Todos tenemos a una persona que tiene un Mac, ya sea iMac o MacBook, que le dura muchísimos años. Pues en este vídeo te voy a decir cómo conseguir esto y cuáles son las recomendaciones, tanto básicas como un poco más complejas, para saber cuándo a tu MacBook le ha llegado el final de su vida o cuándo puedes extenderla un poquito más. Así que quédate en el vídeo, vamos a saberlo. Antes de nada tienes que saber que todos los Mac llevan soldados los componentes a la placa base del ordenador, por tanto, tanto el SSD como el procesador, como algunos otros componentes, vas a tener que elegirlos de base, ¿vale? Tanto la SSD como el chip, en este caso el M1, la RAM, era algo que venía directamente en el propio dispositivo y no se podía cambiar, ya que era muy difícil e incluso valía más la pena comprarse uno nuevo. Así que antes de comprar un Mac tienes que saber qué es lo que vas a necesitar, no ahora, sino dentro de 5 años probablemente. Así que puestos a realizar una inversión, intenta aumentar el SSD para tener más almacenamiento y trabajar con archivos más grandes y también intenta aumentar la RAM si puedes, ya que esto hará que puedas trabajar con muchas aplicaciones a la vez, no solo ahora, sino también en un futuro. Por eso hay mucha gente que se compra un dispositivo muy potente que pasan los años y apenas lo nota. Lo segundo es aprender a cuidarlo, ¿vale? Hay mucha gente que sí, que lo cuida externamente, pero realmente no entra en detalles. Este era mi caso y con el tiempo he aprendido a cuidar los dispositivos como se debe, ¿vale? Antes de nada, hay mucha gente que le compra como una especie de malla al teclado, ya que a veces después de comer, si no nos lavamos las manos, podemos ensuciar las teclas y la verdad que es algo bastante, bastante desagradable. También hay mucha gente que recurre a la típica carcasa de plástico para ponerle al ordenador, no es algo que yo utilice. De hecho, creo que el aluminio, que es el material con el que están fabricados prácticamente todos los MacBook y iMac, pues es un material que es muy resistente, que durará al paso de los años y creo que esto no hace falta aplicarlo a nuestro ordenador. También muy importantes son los líquidos. Tened en cuenta que con que entre un poco de líquido dentro de la placa del ordenador, va a ser muy, muy difícil recuperarlo completamente. Así que yo tengo prohibido en toda la mesa que tengo aquí, pues simplemente posar cualquier vaso que no tenga tapón, ¿vale? Intento que siempre que haya un líquido tenga un tapón y está totalmente prohibido utilizar ya sea líquidos encima de la mesa, etc. Siempre lo tengo apartado de donde trabajo y de los dispositivos que tengo cerca. Otra cosa muy importante es el polvo. Puede que externamente no pase nada, pero una vez se introduce el polvo en el interior, podemos empezar a tener problemas de sobrecalentamiento y esto es muy común en los dispositivos que tienen un ventilador, ¿vale? Porque si tenéis dispositivos antiguos y sois capaces de hacerlo con mucho cuidado, Incluso es aconsejable que de vez en cuando extraigamos la carcasa trasera e intentemos con las medidas oportunas, pues quitar el polvo, ¿vale? Hay algunos aparatos que nos permiten quitar el polvo y quitar el polvo del ventilador es algo importante porque hará que haga menos ruido y que, por tanto, refrigere mejor el interior del dispositivo y así no tenga tanto calor el propio Mac y se disipe muchísimo mejor el calor y el rendimiento, al fin y al cabo, no se ve afectado. Y es que el calor es uno de los factores que degradan más nuestro MacBook, ¿vale? Sobre todo, esto tiene mucho que ver con el rendimiento y con los ventiladores, ya no solo con el polvo que se acumula en los ventiladores y esto puede hacer que nuestro dispositivo vaya más lento, sino también con que la temperatura es algo que degrada la batería. Cuanto mayor sea la temperatura a la que estemos trabajando en nuestro ordenador, menor va a ser el rendimiento del propio dispositivo, ya que es una medida que adopta. Así que intentemos siempre tener el ordenador en una habitación con aire acondicionado. Sé que en algunos países es más difícil que en otros, pero creo que esto es un factor muy importante que debes tener en cuenta. Los M1, por ejemplo, funcionan muy bien contra el calor ya que los MacBook Pro tienen ventilador que ayudan a disipar un poquito este calor, pero los MacBook Air no tienen un ventilador, lo que tienen es un disipador de calor que también funciona de manera excelente. Yo estoy súper contento y en ningún momento durante estos meses que lo llevo utilizando se ha calentado de manera excesiva. Lógicamente tiene picos, un poco de calentamiento, pero en ningún momento llegue a quemar como pasaba con los Intel ni a hacer ningún tipo de ruido extraño, como algunas veces me ha pasado con mi MacBook Pro de 2016. Hay gente que incluso compra soportes para poner el dispositivo o el Mac encima y así que no esté pegado a la mesa o pegado al sofá o pegado a cualquier superficie y así acumule un poco más de calor. Esto ya es cosa vuestra, en Amazon la verdad que no cuestan apenas nada y puede servir, ya os digo, en casos muy concretos. Limpiar el almacenamiento de vuestro ordenador es clave. Hay mucha gente que hace una copia de seguridad, lo restaura por completo y vuelve a introducir la copia de seguridad. Creo que esto es una medida ya extrema, pero sí mantener una limpieza de tu ordenador de vez en cuando es fundamental y esto lo podremos hacer directamente desde la manzana arriba a la izquierda, en acerca del Mac, en almacenamiento y aquí en gestionar vamos a poder ir eliminando todos aquellos archivos basura que tengamos o aquel almacenamiento que nos sobre. Yo, por ejemplo, tengo un montón de archivos de Final Cut que tengo que ir borrando constantemente para que no se me acumule ahí todo el almacenamiento y por tanto es algo fundamental para que nuestro ordenador no colapse con tantos archivos y no tengamos que o ampliarlo con un disco externo o directamente que baje el rendimiento debido a que no consigamos eliminar toda la basura que tengamos dentro. Y por último, aunque la batería no es de los componentes más caros para que podamos cambiarlo sí que es algo fundamental mantenerla entre el 20 y el 80% de carga no hace falta que lo carguemos y descarguemos constantemente pero es algo que ayuda a la batería a estar en constante carga y es algo positivo. Las baterías actualmente son inteligentes y para todos aquellos que os preocupa el dejarlo constantemente cargando, os tengo que decir que ya las actualizaciones de nuestro MacBook nos permiten que aunque esté cargando y llegue al 100%, que no siga cargando sino que utilice la energía que pasa por el cable para así no utilizar la batería que tiene en las propias celdas de la batería. Así que es algo fundamental y también debéis tener en cuenta los ciclos de batería. Esto podéis verlo en vuestro Mac de una manera muy sencilla lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla y tenéis que saber que a los 2000 ciclos es cuando el ordenador empieza a degradarse más la batería y sería hora de cambiarla. No es una regla general pero sí es una media que sirve para muchas personas y tener al menos una guía de esto. Ya os digo, cambiar la batería no es lo más caro por tanto sí es aconsejable si vuestro dispositivo aún funciona bien durante unos años más. Y por último también os quiero decir que esta guía no es simplemente para que vuestro dispositivo del 2010 sea directamente del 2021 y funcione igual sino que es más bien para aquellas personas que os queréis comprar un Mac y que os dure muchos años seguir unos consejos básicos o un poquito más avanzados para así pues si os iba a durar dos años y medio que os dure cuatro os dure cinco ¿vale? Es simplemente para que sepáis por qué las personas que tienen Macs durante muchos años y le siguen funcionando, qué es lo que han hecho y qué es lo que sí les ha funcionado y a mí personalmente también. Yo he cometido errores como cualquiera de vosotros pero para eso estamos para que en los comentarios entre todos nos ayudemos, digáis cuántos años tiene vuestro MacBook y cuántos años creéis que le quedan. Lógicamente los componentes se deterioran, las aplicaciones cada vez requieren más procesamiento, requieren más recursos y por tanto no es algo que podamos tener para siempre. Así que chicos, espero os haya gustado el vídeo. Si queréis comprar un MacBook os voy a dejar por aquí abajo la guía de este año 2021 que es lo que yo recomiendo y que sí podéis comprar y qué dispositivos no. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, chao.